Bueno, señoras y señores, otro partido de Fox Sports, otra crónica más del Rock and Goal. Aquí está la gente pendiente. Mirá, mirá cómo está el logístico. Cuidando que toda la gente esté bien. El señor Luis Carlos, que tiene un guayabo, el hijo de... Y aquí está Chimuelo. Lleno de baba, Chimuelo, míralo. Está lleno de baba. Ahoritica, más adelante, Leo Gotardi les contará qué piensa de Santa Fe. Porque vemos mucho hincha americano, pero ¿y el hincha de Santa Fe qué? Y eso que trajeron como 10 refuerzos, ¿no? Pues nada, otra crónica más, América vs Santa Fe. Como dijo Juan Navidad, estamos listos para el América-Santa Fe. Hoy hemos traído una cava, la que se llama Rafael... No, mentira, que se llama Chimuelo. Ha superado algunos inconvenientes, estaba lleno de baba, pero ha resucitado entre los mortales. Es inconveniente. Es inconveniente porque estaba lleno de baba. Y esperamos que con Chimuelo hoy Santa Fe le gane por lo menos unos 3-0 a la América. Además va a jugar Seija. Tenemos a Omar en el banco. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces. ¡Bravo! Ah, Giovanni Vanguera, pero Santa Fe salía rápidamente de esa zona apretada, con una muy buena presión de la América, que hoy tiene su uniforme blanco, pantaloneta, camiseta blanca, pero medio roja. Santa Fe es un uniforme rojo, pero medio rojo. Oiga, Rafa, ¿usted qué hace si mañana le quitan la pepita al escudo de Santa Fe y ponen una S? ¡No! ¿Usted qué haría con eso? ¿Quién es de la identidad? O sea, porque creo que la noticia de la semana fue lo del diablo en la América, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero echaron para atrás el tema, ¿no? ¿No? ¿Que va a durar seis meses o no? ¿Al fin sí o no? No sé. Bueno, esta vaina, la verdad, Chimuelo, Chimuelo, ¿qué debemos hacer? ¡Hueón! ¡Yo estoy muerto, hueón! ¡Estoy muerto, hueón! Chimuelo está muerto y hay otro personaje que está muerto y lleno de baba. Se llama Don Rogelio. A ver, ¿qué pasó? No, un partido muy discreto para Independiente de Santa Fe. Está probando unos jugadores como Urbano, que es el que medio la ha hecho. Y, no sé, le falta más sangre en las venas. ¿Sangre en la vena? ¿Y eso cómo se arregla? No sé, con... Pues ahí está Arango, que indica que le den una cervecita. ¡Dios mío, viejo! ¿Usted cree que es la única forma de que...? No, en épocas pasadas, o sea, cuando uno jugaba fútbol de barrio o de clubes, de canchas por allá, uno llevaba en Guayabalos, jugaba mejor. Ese manto como que toca es en Guayabalos, dale cervecita. Para que juegue bien. Pues no lo han hecho mal. Pero tenemos que ver a Omar Pérez. ¡Dios mío! Son consejos que está dando el viejo, por Dios, que se emborrache y se vuelva loco a... El señor Instagram Arango. No, pues tampoco eso, pero el hombre sabe jugar y tiene que exponer a esos independientes de Santa Fe. Y que llegue Omar Pérez. Bueno. Que le da alegría al equipo, que en dos o tres entradas va a ser lo que no han hecho otros. Mire usted, parece un año viejo, el viejo. Nada, la miramos a ver esta vaina cómo queda. La pelota la tiene ahora, buscada la Carmelo Santa Fe, que ataca ahora en sentido norte-sur. Allá donde está la guardia, que hoy está de celebración, 22 años. Celebran los muchachos de la guardia. Año 97. Arrancó entonces la guardia de mi roja. Y ha venido alentando durante 22 años al primer campeón del fútbol colombiano. De Santa Fe golazo, de Santa Fe pepazo, golazo. Qué pedazo de gol se acaba de marcar yo ganarando. Regresando al León, regresando a su equipo, diciendo presente en una jugada de antología con cejas. Se entendieron los dos jugadores, se miraron, se dan un beso señalando lo que ha sido el golazo de Arango. Y de 20 metros, diagonal al arco defendido por Bejarano, le pegó con pierna derecha, inatajable para cualquier arquero en el mundo. Golazo de Yoja Garango. Y así se regresa a un grande. Así se regresa al primer campeón del fútbol colombiano. ¡Pisando con pierna derecha y marcando el gol que tiene a Santa Fe por arriba de la América! ¡Santa Fe 1, América 0! ¡Eso, querido viejo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es un gol! ¡Eso es un gol! ¡Revienta la triunfa! ¡Revienta el corazón! ¡Eso! ¡Eso es un gol! ¡Revienta la triunfa! ¡Revienta el corazón! ¡Eso! ¡Eso es un gol! ¡Revienta el corazón! ¡Revienta el corazón! ¡Eso es un gol! ¡Revienta la triunfa! ¡Revienta el corazón! ¡Qué pedazo de gol, Chancho y Luis Carlos! ¡Qué pedazo de gol se marcó Yoja Garango! ¡No, no! ¡Cómo le pegó a la pelota, Chancho! ¡No, qué cosa de locos! Ahora sí que le den cuatro petracos a Yoja Narango que nos dé un cálculo de tomar trago como el cálculo que le metió para meterle ese chanfle berriondo que dejó tirado al arquero titular de Guinea Ecuatorial, el señor Carlos Bejarano. No, fue un verdadero pepino. Yoja Narango no había hecho nada en el partido, estaba muy atolondrado, pero necesita de esos pedazos de inspiración. Me acuerdo cuando también atendió a Sporting Cristal con unos golazos, ¿se acuerda, Rafa? Pues, ¿se acordó? A Millonarios también le hizo... A Sporting Cristal le hizo unos buenísimos. Y pues, Johan, eso es lo que le estamos pidiendo a usted. No sé la verdad, Rafita, si él se sienta tan cómodo creando y más bien él no... Mejor dicho, deberían dejarlo un poquitico más solo arriba. No con tanta... ¿Cómo se llama? Con tanta vaina táctica y con tanto compromiso. Creo que eso no le gusta a Johan. ¡Qué pedazo de gol! ¡Qué pedazo de gol! ¡Oigan aplausos cuando digan nomás! ¡Con el número 10, Omar Pérez! Regresando una vez más al Estadio El Campín con la camiseta cardenal y el número 10, Omar Pérez. Luego de una temporada por fuera, compatriotas. Como diría mi mamá, fue, probó, desayos, le gustó y volvió. Y está de regreso. Sí, hijas, hace rato no hablabas con el Rocangol, viejo. Qué bien que haya vuelto este nuevo año. ¿Qué se siente jugar con Omar Pérez de nuevo? Bien, bien, contento. Siempre es lindo jugar con un amigo, con un hermano que me ha dado el fútbol y lo disfruté mucho. Era imposible, ¿no?, recordar y pensar tantas cosas que hemos conseguido acá. Así que contento, contento con la victoria. Siempre es lindo ganar. Ahora a descansar y mañana a entrenar de vuelta. Bueno, ¿y los nuevos refuerzos? ¿Cómo se han acoplado al equipo? ¿Qué sientes de los nuevos refuerzos? Bien, bien. Son tipos que vienen a sumar a la cabeza de Andrés. Es un tipo que se gana solo su espacio, su respeto por cómo trabaja, por su ética de trabajo. La verdad que sirve de ejemplo para los jóvenes, sobre todo el que tenía al lado hoy, a Pedrosa, para que entienda cómo se manejan las cosas. Para que este que pasó lo tengamos ahí con la rienda corta. Porque es un tipo que resuelve. Es un tipo que si yo le dije que nos hiciera caso... Eso, que haga caso. Después se iba. Bueno, un mensaje entonces para este año. La hinchada, ¿qué puede esperar? La hinchada de Santa Fe. No, el mismo compromiso. La misma gana. Esperemos más fútbol que el semestre pasado. Eso lo sabemos, lo entendemos. Somos inteligentes como para saber que el año pasado faltó un poco de eso. Y esperemos que este semestre sea diferente. Muchas gracias, Ceja. Chao. Un grande cejita como siempre para el Rock and Gold de Radioactiva. Bueno, pues la verdad me gustó mucho el gol de Story Sarango. Estuvo buenísimo. Hubo un pedazo ahí que la gente no sé si se dio cuenta que... Como que el tipo hizo mucha fuerza y se le salió un moquito mientras el tipo disparaba. Pero fue un golazo. Ahora, Rogelio, le pregunto yo a usted. Es un golazo y está bien que Arango entre como pisando fuerte. Pero esa labor en la que lo pusieron... Me parece que Sanguinetti no ha entendido que él debe jugar como más libre, ¿no? Sí, más como donde jugaba Ceja. Como pasa en el medio campo hacia adelante, que es donde tiene que... Él explota esa... Es que yo veo que como que lo ponen a marcar y el tipo... No, déjenlo como por ahí suelto. Donde él quiera. Exacto. No, pues es que es en serio. Porque si usted lo pone... Si usted lo pone como a cumplir funciones, él como que no da pie con bola. Y cuando él queda libre, hace esa jugada. Y pues por eso es un golazo, ¿no? Un golazo, sí. Donde Ceja le toca el balón y le pega ese tramacazo al ángulo, allá donde no puede llegar a Epejano. Y con ese golazo gana Independiente Santa Fe. ¿Y qué más vio Rogelio de los jugadores nuevos? No, 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 Omar Pérez lo entró. ¿Le gustó Omar Pérez? Sí, después de que va ganando uno cero Independiente Santa Fe, entra Omar Pérez. Coge el balón, la toca, le da al arco. Que es lo que yo digo, que de esos tres jugadores que habían en el mediocampo el semestre pasado, Omar Pérez con 10 o 20 minuticos organiza, cobra el tiro de esquina, lo cobra bien al cabezazo donde tiene que llegar. Y los otros, Arley, Payares, Mateo, Urbano. Pero el resto es para mostrar y lo que yo diría, Perlaza y Omar Pérez hacen buena dupla ahí en el mediocampo. Vea pues usted, esas son las impresiones del gran Rogelio mientras allá cuadran las luces lo de Fox Sports. ¡Torneo Fox Sports! Y ya, se acabó la crónica del día de hoy.